A día de hoy yo creo que estamos haciendo un buen papel, hemos sumado bastantes puntos, también hemos dejado escapar unos cuantos, pero bueno, el equipo yo creo que está haciendo una buena temporada, estamos jugando bien con la filosofía que tiene el Lugo y eso es lo importante y poco a poco nos acercamos a los objetivos que nos hemos marcado y a ver si podemos soñar. Nada más que llegué aquí ya noté que las personas que formaban en el club estaban muy cerca de mí, yo vine aquí solo, también era mi primera salida de casa y también sabía que adaptarme me iba a costar un poco, pero bueno, tanto los compañeros como la gente del club, como los aficionados y demás me han apoyado, los compañeros me han tratado muy bien y a día de hoy yo tengo una relación muy buena con todos, que es muy importante y que me ha ayudado a crecer en el Lugo. Pues los demás hemos competido muy bien con todos los equipos y hemos realizado el juego que estamos acostumbrados a hacer aquí, la verdad que por esa parte estamos muy contentos, pues también es el trabajo que realizamos día a día, cada entrenamiento, pues se ve reflejado en los partidos. Cuando debuté con el Zaragoza, pues debuté prácticamente con el Lugo y la verdad que me sorprendió, me sorprendió mucho porque era un equipo que no tenía miedo a tener el balón, que arriesgaba mucho y que, bueno, que se basaba prácticamente en tener la posesión, que eso a mí me gusta mucho y me llevé muy buena impresión de cómo tenían trabajado su juego. Bueno, pues yo creo que es un club muy familiar, que el ambiente es muy agradable, todas las personas del club están encima tuyo y quieras o no, pues un trato así familiar se agradece bastante. Y luego también es un club humilde, pues su progresión va hacia arriba, va creciendo poco a poco y eso es bueno para todos. Llevaba tiempo queriendo jugar ya y cuando el míster me dio la oportunidad de debutar, pues salí con muchas ganas de, bueno, del rato que estuve, pues demostrarle por qué estaba aquí. En Zaragoza yo digo que yo soy ahí y siempre será mi equipo y bueno, también el Lugo, pues tanto en lo deportivo también creo que es muy diferente ahí en Zaragoza y me vino bien cambiar de aire, pues para, sobre todo, para mi progresión como futbolista. Tenía ganas de pisar el ancho carro ya cuando firmé aquí. Es un campo pequeñito, pero acogedor, que la gente nos apoya mucho, está encima de nosotros y eso es importante para los jugadores. Aquí caben pocas personas, pero las que vienen, pues se nota que están. Sobre todo también aquí, fondo norte, pues nos ayuda mucho, empujan en los momentos decisivos y junto a los demás, a las demás personas. Y eso nos da un plus, pues en determinados momentos del partido que es cuando los necesitamos, pues para que nos empujen hacia adelante y conseguir la victoria. Que no pasa ningún día que no haya risas en este vestuario. La verdad que desde Roberto, pasando por todos, pues todos caen en alguna broma. No se salva ninguno, ya sea mayor o pequeño, que la verdad que muy bien y se lo toman todos siempre con humor, que eso es lo importante. Y la verdad que ahora que conozco a todos personalmente, pues puedo decir que son personas diez. Hola, soy Sergio Gil, jugador del Club Deportivo Lugo y quería daros las gracias a todos los seguidores que nos apoyáis cada fin de semana por vuestro apoyo y vuestro empujo. que deciros que es muy importante para nosotros y más ahora en este tramo de temporada. Animaros a que estéis con nosotros hasta el final y un abrazo muy fuerte. Forza Lugo.